Me llamo Pablo Acosta, tengo 62 años, hace varios largos años que vivo en esta zona de Córdoba. En los últimos años me instalé en Unquillo, una ciudad muy bonita, en la que estoy muy contento de estar y en la que quiero mucho. Mi profesión, yo soy empleo público de hace 37 años, me recibí en la Escuela de Psicología Social, en la Escuela de Pichón Riviera. Comencé a mirar a la política desde muy chico, con un grupo que en mi pueblo, yo soy Orión Duque Frías, Santiago del Estero, se llamaba Salac, que era Servicio de la Comunidad, y estaba ligado de alguna manera a la Iglesia. Esa fue mi primera introducción a la política. Luego, viniendo a Córdoba, obviamente en la vorágine de los años 70, en los distintos grupos de izquierda de entonces, y nunca me salí de la izquierda desde ese momento. Hasta que encontré, se creó, en la idea de Jorge Altamira, el Frente de Izquierda, junto con el compañero del BTS, Izquierda Socialista, vi allí la posibilidad de revertir años de dispersión de la izquierda, y junto con el Partido Obrero comencé a trabajar en el Frente de Izquierda, y ahí estoy. Y es la propuesta que hacemos desde entonces.